Y empezar otra ¡Ajá! ¡Conterido! ¡Au! ¡Au! ¡Espera! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué pasa? Que me ha dolido... ¡Uh! Que al reírme Algo ha pasado que me ha dolido el costado del cuerpo ¡Uh! ¡Espera! Bueno, yo quería ir a mear. Espera, creo que Creo que me ha hecho daño ¡Uh! ¿Lo que se has reventado o qué? ¡Sí! ¿Pero no va en broma? ¡Uh! Pero, o sea, ¿qué te ha pasado? ¡No lo sé! Está muerto ¡Que me ha hecho daño! ¡Oh! ¡Uh! ¡Esperios del tío Ángel! ¡Ah! Oye, que me duele mucho el costado Espera, que me tengo que poner de pie un momento A lo mejor es... ¡Ay! ¡Espera! ¡Uh! Espera, que tengo La bragueta desabrocha ¡Uh! ¡Uh! Vale Estoy bien Ha tenido que ser alguna movida muscular Pero me he hecho daño, de verdad ¿Qué movida, tú? Pero no empecéis aún Corell está en el baño Chicos No pasa nada, no pasa nada Agotamos aquí En contacto con una patrulla cerca de la zona Así que mucho ojo Por si hay algo inusual Tipo restante... ¡Aca hay tiempo, chico! ¡Mierda! Por él me ha rápido Algo va mal Lo presiento Hay un... Vomitador de estos aquí al lado, eh ¡No! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Nos hacemos fuerte! ¡Entrad! ¡Entrad aquí! ¡No hay otra manera de entrar! Es que nos vamos a fusilar entre nosotros Eso va a pasar Agáchate, Ángel ¡Ay, Dios, Ángel! ¡Que hay otro! ¡Por el amor de Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos a morir en el refugio! ¡Korei! ¡No te podemos proteger! ¿Qué le decimos a Korei? ¿Qué le decimos a Korei cuando...? Dejad... ¿Qué le decimos a Korei cuando venga? ¡Mira el suelo! ¿Qué le decimos a Korei? ¿Qué le decimos a Korei? ¿Por qué ha pasado aquí? ¡Ya! ¡Estamos bien, Korei! ¡Tranquilo! ¡Ya he estado todo bien! ¡Estaba así cuando llegamos! ¿Puedo comprar vida? A jurarme a comprarme vida Bueno, sea como sea, Korei Cuando una de las cartas dice No mates a los... A los que llaman a la gente No lo hagas No hay que acercarse a ellos, ¿no? Sí, imagino que si pasamos a... ¡Mira, ahí hay uno, eh! ¡Ahí hay uno, eh! ¡Vamos! Vale, ni lo toquemos, ni lo tocamos No, no, o sea, no, 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 no Pero veo que en el absoluto, eh No hace falta diagnóstico Si no os habéis retrasado Deberíais estar ya cerca del lago Si aún fue... Pero incluso si los elimin... ¡Eh, otro allí! Incluso si les disparamos a la vez Y nos lo cargamos Espera, espera, espera Esto tiene alarma Esto tiene alarma ¿Y qué? Pues que no... Que lo podemos abrir ¡Ah, claro! Que tiene que haber... ¡Ahí! ¿Qué es eso? ¡Que está aquí! Vale, chicos Espera, para que se vaya No, no, por aquí, por aquí, por aquí Otro Hay otro aquí Pero está de camino al transbordador, tío No pasa nada Le podemos rodear Solo ataques físicos, ¿vale? Por suerte tengo un hacha Una caja de munición Hay otro detrás, eh? Voy a meterme en el agua Usemos la balsa Vale, la balsa, gente Me lo quedo yo ¡Oh, Dios, Ángel! Estoy en la balsa ¡Ay, Dios mío! O no es esta Ah, vale, es aquella ¡Chicos! ¿Por qué habéis disparado? Ha sido Josema, 100% ¿El qué? Tú le has disparado a la gente ¿Yo le disparaba a nadie? ¿Y quién ha sido? ¡Walnir! Yo he sido el último en llegar aquí Ya ves ¡Chicos! ¿Pero hay disparada a qué? Al...al...al...al...al...al...al...al chillón No se están... Puede ser que haya sido yo Pues eso te digo Es como en el Among Us No sabe mentir Es posible que haya sido yo Me encanta Puede ser...puede ser bastante probable Es que hoy están pegando Pero no sé por dónde ya, eh Ya se acaba, ya se acaba esto No, porque ahora nos perseguirán por tierra Si, no, o sea... Pero Josema, mira... Pero...no... Pero es que esta balsa ¿Cómo puede ir por encima del asfalto? Que la suda el asfalto No, el asfalto no! Se rompió, se rompió, se rompió ¿Ahora qué? No hay de qué preocuparse No corro No me gusta el asfalto Me lo pido ¡Bueno! Esto es mejor A ver... Tú da un...una mierda, eh Cabrones ¿Cómo puede ser...? Bueno... A ver el Spiderman Cuidado ¡Cuidado! Chicos, 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 chicos Al suelo, al suelo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí a la izquierda Está aquí a la izquierda ¿Abro la puerta? No Por fuera mejor ¿Recorda el suelo físicos? ¿Y el silenciador? Por si acaso, no Yo es que no me arriesgaría Porque el silenciador lo que hace es que desde... Te da más distancia Pero aún así... Claro, o sea... Recorta... Además, mira, sí que se puede ir en sigilos a los zombies No sé cómo en Left 4 Dead Aquí, más o menos, hay una distancia a la cual no viene nadie Y más porque es de noche Eh, hay que disparar, chicos, detrás ¡Oh! ¡No! ¡Que le veo el intestino! Que nos están tirando ácido, eh ¡He tenido días después! ¡Para por la vieja! ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? Que José me ha alertado al bicharro ¡Una puerta! ¡Ay, Dios mío! ¡No! me ayuda estoy en una ventana cúrme aquí, cúrme he mirado de 7 zombies gracias me han estruñado a mi me han estruñado, me muero me está vomitando mientras estoy atrás me han hecho el combo más horroroso de mi historia me muero, me muero, adiós a mi me han retrosado me han metido en un viaje ay no, que asco rápido, rápido es un francotirador, yo no lo veo bueno, ahora que están abiertas las casas podríamos mirar a ver si hay a ver si hay algo importante un importante uy, un botiquín pero bueno no me lo puedo creer me cago en dios, la última puta bala oh, hombre, reña se ha ido y se ha jundido, eh no me lo he cargado si estoy en el suelo es por algo ahí, como concepto hay dios ya voy chicos munición bueno, armas en realidad vaya, se acabó se acabó la aventura tengo un defibril a cosas se acabó la aventura para el evillato tengo un defibril a cosas, aguanta pues defibrilame esta venga, vas con un poco de escopeta, va pero uno bicho de estos venga ya, hombre son grandes y brillantes que está bastante claro sí, pero si hay un mato raro delante ni lo veo voy a morir ha estado bien voy a morir, eh aunque ha vuelto a morir sí me quedan ocho balas me quedan ocho balas con dios ay no, la vieja es que le pegan la vaca zona a la vieja y todo nada que merezca la pena es fácil sí, bueno o repetir el nivel una doceta a veces más no, solo podemos intentarlo una vez más es que un nivel largo también este a ver, todo ha ido mal desde el principio aprendamos de nuestros errores si la palmamos empezamos desde el principio el acto 3 no ah os doy 10% de capacidad de munición porque se ve que no no hay suficiente que no furuláis me parece bien Robert 2 Roger se está preparando otra prueba hay que protegerlo y evacuarlo si es necesario digamos que las pruebas anteriores fueron algo impredecibles ¿no nos lo podrías haber dicho antes? hay que asegurarse de que salga con vida Hope 1, corto eso no te lo esperabas venga Anker, ¿hacemos como antes? no, no, cuando estemos todos nos vamos en teoría tengo el máximo de munición voy a mear, ¿vale? no habráis pero bueno yo también habrá hecho vamos a mear todos vamos a de pis va esconde la mano que viene la vieja despediré la cosa botiquines vale ay mare no os la juguéis sin necesidad ya nos arriesgamos bastante solo con cruzar esa puerta vamos a ver imbécil vamos a ver vamos a ver Bueno, ¿y qué tal todo? Bien Quitando que llevo una semana medio muerto Todo bien El resto de la vida Guay El lunes el piezo del cole Has hecho ya Que es un año, ¿no? Un año, es un año ¿Qué significa? Que dentro de poco tengo que estar pensando otra vez en un Tfm Sí, sí, sé lo que significa, sí Es que terminé el Tfg A los dos meses ya tenía Tfm Ahora termino el Tfm y me quedé el otro Tfm Alucinante Estoy harto de hacerte Son trabajos muy largos Aunque Es que va a ser muy distinto este Tfm Porque todo lo que he hecho tenía que ver con numeritos y cosas Este tiene que ser De psicología Ciertamente no sé, es sobre educación ¡Caos! ¿De qué va el Tfm? ¿Qué vas a hacer? Pues no tengo ni puta idea Todavía O sea, no sé ni de qué va el máster Pero Por ejemplo, un amigo hizo un Tfm De cómo funcionaban los grupos burbujas Con la movida del COVID y tal Para la... ¿Qué es el grupo de burbuja? ¿Qué es eso? Grupo rollo... No estoy del todo metido Pero los grupos burbujas son como un grupo pequeño Más o menos Que siempre están juntos Para toda la crisis Para todo Te puedo asegurar Te puedo decir yo cómo funciona eso Mal Buah, si funciona estupendamente Nunca nadie se ha quejado de eso De ese sistema Genialoso Es una movida porque claro Hacen falta Pues a lo mejor hacen falta más profes Para llevar grupos En vez de 30 De 6 O de 10 Pues sí, la verdad es que sí No sé Yo solo quiero Buscar un profesor Y decirle Escucha Déjame hacer un Tfm Sobre educación En los videojuegos Por favor Por favor Que por lo menos Un Tfm Que esté chulo en mi vida Por favor Oye, el que hice estaba chulo Pero Un algo que hice guapo Que de ahí puedo sacar unos videos Que de puta madre No creo, eh Ya, es complicado Porque no serás el primero Que llegue y dije Voy a reinventar la educación Y hacer Videojuegos Yo creo que todos Todos los chavales que llegan Dicen Voy a reinventar el sistema Oye, ¿quién falta? José me ha ido a cagar Segurísimo, eh Esto es que esto es más que Literalmente es más que mear Lo que está haciendo Legalmente esto ya se considera cagar A partir de cierta densidad Da igual por donde salga Se considera cagar Entonces por las mismas Cuando tengo diarrea Se puede decir que me he ido por el culo Sí Y si bombizas con mucho tropezón También Estás cagando Que esotérico Que esotérico Que esotérico Le voy a decir Que es catológico ¿Qué? ¿Qué me haces daño? Mientras la educación Por eso te lo hemos pensado todos Los que nos hemos dedicado A la docencia alguna vez Te aseguro ¿Tú te has dedicado a la docencia? ¿Tú te vas reanimando? Sí, he hecho magisterio Con especialidad en atención temprana Eso no lo sabía Eso no lo sabía Es un misterio Lo he dicho cinco mil veces Pero no lo repitas hace mucho Pero nunca me escuchas con él Ay, ha echado a Josema Y ha metido al Botgym Y Botgym Y Botgym me ha curado gratuitamente Porque alguno de vosotros me había hecho daño Que nos hemos quedado sin microondas Que ha explotado el microondas ¿Cómo? Pero... ¿Qué ha hecho prof? Ha empezado a salir humo ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Qué te ha echado? Te ha echado por AFK ¿No has invitado? Eh, no O sea, Josema Di la verdad ¿Has cagao? No Ojalá Me estoy cagando Di la verdad No he cagao, no he cagao Cuando se trata de mierda He salido en esto Y cuando se trata del resto Probablemente se va con el micro Depende de la cosa De verdad Yo ya no me fío de ti Desde que una vez Dije que no me apeteciera un sitio Y te dijiste Pues di Inventarte cualquier excusa Y yo Ah, porque tú lo haces, ¿no? Sí O sea que Me lo dijo Con tanta naturalidad Que dije O sea que para ti es normal hacerlo Y bueno O sea que Los adultos se inventan excusas Para no decir a la gente Que no quieren hacer tu plan de mierda Por educación Por eso no me fío Cada vez que decís No, es que yo no puedo Prefiero de la vida No sé qué No, pero es que Pero a veces Está mejor decir No me apetece ahora Inventarse movidas No dispara Y 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 no dispara Yo tengo un amigo Que se montaba Unas fiestas Para no venir a las cosas Ah, unas fiestas O sea, muchas cosas O sea, unas movidas Sí, sí Sí Que al final terminaban siendo No, es que me ha apuntado Un máster de psicología Y dice Pero si no tienes una carrera Cuidado, cuidado, cuidado Que hay uno Vale, creo que cada uno Está avanzando por un sitio Sí, sí, sí Intentamos juntar Pero solo cuchillo Yo voy con el H Hay uno en la puerta Vamos a tener que hacer Lo que creo que vamos a hacer Me pegan Cuchillo, cuchillo No tengo ni cuchillo Ni hostias Tengo puños Cuidado Pues creo que acabas De dar tú solo Con la solución Vale Ten cuidado con ese de ahí Que antes Josema es el que le ha pegado Sí, es que ha sido Josema Claro Siempre Josema Todo Josema No No está lejos Es porque esto hace ruido Es porque hace ruido Volner ¿Qué? Que has alertado al señor este No, pero Has dicho no sé qué de ruido Y yo me he quedado quieto De repente Pero porque tenías El delator detrás Y la pillada Claro Pero me habéis comentado Lo del ruido Y claro Yo me he quedado Loco ¿Qué pasa con el ruido? Claro Los que suban Nos apuñaláis Que no se muere Tío El puto delator Buena bomba No sé yo Por los cuernos Vamos Tengo un disparador Lo veo Ay no Que este arma tarda la vida En reencargarse ¡Cabrónes! ¡Cabrónes! Por eso no quiere tener ¿Qué? Amigos Vale chicos Como la otra vez Toma casas Gracias Gracias Tengo que mirarme esto Tengo que curarme esto ¿Eso qué es? Nada 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 Viene la vieja ¿Eh? Venga ¿Aquí es donde nos ha matado la vieja? Sigilo chicos Sigilo 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 Acordad que la vieja Si no la disparáis También se la suda Un delator Vale Mejos de ahí Correy Si me lo iba a comer ¿Eh? Vale Veis a la vieja ¿No? Veis a la vieja Vale Dejadla que salga Dejadla que salga Joder Mira quien viene ahí No se puede salir por aquí Correy 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 La vieja va para ti Viene por mí Se corrió Es que no Pero que no Chicos Es que hay un delator ahí delante Ahora me haces caso Miradlo Miradlo Hay un delator Hay un delator Que viene Que viene Correy Vámonos Que viene la vieja Correy La vieja Hay una explosión ahí Vale Josema Como no se ha acertado Si nosotros hemos pasado Por delante Hemos escapado De la vieja Literalmente Con el delator al lado Y vas tú No Es que es imposible Josema De verdad Ha sido tu culpa tuya ¿Eh? Y vamos avanzando Súper Súper tranquilitos Y la has liado Hay un delator ahí Al que hay que reventar No Si es que Aunque no queramos Es que vamos a reventarlo Que mierda Vale Hay que reventarlo ya Vale Oye Por favor No me lo creo Tengo demasiados zombies A mi alrededor Vamos a perder otra vez Es tan fácil Josema Ha llegado el momento De decirte que te vayas Y dejes a Daga a entrar Que dejes al botkin Dejes al botkin jugar Josema Que a mi ya no me quedan vidas O sea Me voy a morir ¿Alguien tiene botiquín? No Cúrame Pero Corei está más tocado ¿no? Bueno es verdad Si Corei Corei No, no, no No, no Cura Corei Ya pero bueno Yo que se Espera aquí Perro Espera, espera, espera Chicos que aquí hay Ganzúa Chicos curación gratis Curación gratis Me cago en Dios Que gilipollas eres Curación gratis Chicos Vale Voy Pero que se ha curado Tantas veces Cabrones No mal que tengo pasta Perdona No me dispares Me enfado Dispares hijo de puta Josema vas muy rápido Josema vas muy rápido Delator Venga Si me va a dar la vuelta Mejor ¿Se puede? No No se puede Gracias Hay que pasar por delante Delator Pero si pasamos agachados Y no le dispara Josema Es que tenéis el gatillo tan fácil Vale yo paso por al lado Ya verás como suena Ya verás como suena No podemos pasar No, no, no Pero al lado no Dad la vuelta por el agua Por el agua Por aquí Por aquí Por el agua se puede chicos Por el asfalto Josema Por el asfalto Por aquí Por aquí Mira ves Asfalto Va hacia el lago Por sobre todo Va hacia donde estamos nosotros No viene No te preocupes Asfalto 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 Que cabrón Está dando la vuelta Hacia acá Hacia acá Hacia acá Dejadle 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 No se puede caer No se puede Él no se puede caer al asfalto Como si que ha llegado A clipear por mi lado Es asfaltofóbico Yo veo que es del bloqueo Oye sigue viniendo Hacia aquí Por favor Buen hombre Bueno hombre Ahora 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 No 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 Pero que no podía correr más Tío Imposible O sea Es que ha venido literalmente A por mí Y esto es trampa Que lo sabías del principio Josema tú es raro A otro Ya Mátalo Mátalo Ya Ya empezó a chillar Antes de que yo Madre mía Ángel Como está Ya no No Mal 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 Encima la vieja Lo mejor es que te coma la vieja La liberes al otro Y entonces se va No No Que me lleva Que me lleva Que me lleva Me secuestra Me ha llevado Pero bueno Ayudita por ti Josema está bajo tierra Lo veo Miradlo No se lo puede ver Está bajo tierra Lo malo Es que no hay quien Me ve La puta inteligencia artificial De este juego Tío El puto director No puedo Vayámonos por favor Espera Josema Te puedo desfibrilar Bajo tierra ¿Puedes? Hemos tenido suerte Esta vez Pero Si aquí justo no Pero hay un sitio Donde me salía Está bugado Mira Está aquí Está aquí su cuerpo Aquí Corei No Pero él no me deja No Pero él está aquí Míralo Es que me he salido He ido a resucitaros Toma Corei Toma Corei Toma No te muevas Chicos vamos Si 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 Perdona No te enfades No me enfado O he sorprendido O he sorprendido algo Josema Eso te pasa Por alertar a la vieja Lo sabes ¿No? Por alertar a la vieja ¿Quién te ha librado? O sea Te salva el culo Y así me lo pagas ¿Quién me salva? No se El veo de mierda Carta básica Chicos ¿Qué hay que hacer? ¿Encontrar una batería? Quedan 6 minutos Chicos Cuidado en entrar ahí ¿Por qué? ¿Esta tiene el arma? Por esto ¿Qué tal? ¿Estás bien? Me necesito ir a escupir unos mocos Si me cubrí No hombre no Corei Te vamos a regalar una escupidera Tengo la batería Pero no puedo disparar Mientras la lleve Vale vamos ¿Dónde es? Eh cargas aquí de cura Donde estoy yo Descarga Entonces mi cuerpo dice Mira Esos mocos que tienes en la garganta ¿Dónde están las curas ahí? Si allí ¿Qué es eso? Munición Vale voy a poner el bot El bot Hombre déjale Es que te llamas bot Es que cuando está muerto es bot Y luego ya José Manuel lo bota a sustituir Eh aquí era batería Te he salvado ¿Hordes de apestosos acompasados? Sea lo que sea Viene en 5 segundos Llega al refugio No sé dónde está el refugio Pero viene una horda Oh no 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 Solo quería ejercer la medicina y llevar la vida tranquila La situación que acabo de vivir, camaradas Lo bueno es que han explotado los gordos Y con eso, vale Gracias, Josema Te quiero un poquito No mucho No, homo ¡No! ¡Desgraciado! En el puente podemos aguantar No hay que aguantar, hay que seguir Que me quedan 18 balas Cuidado, sin munición de fusil Yo tampoco A partir de... ¡No! ¡Me he caído el puente! ¿Ahora qué? ¿Alguien quiere de fusil? En plan, con muchas ganas Yo tengo 0 balas Joder, cortar de los brazos con el hacha Pero tú tienes el hacha ¡No! Bueno Me vomito entero ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Casi! 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 ¿Para atrás? ¿Se puede trepar por el lado? Nada, nada, ángel No, nada, ángel Se puede trepar por el... ¡Uuuuuh! ¡Noooo! ¡Había uno en la puerta! Entra aquí, entra aquí ahora mismo ¿Qué es el refugio? ¡Noooo! ¡No me cierro en la puerta! ¡Déjamela abierta! ¡Déjamela abierta! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Entra, Borny! ¿Quién cerró la puta puerta? ¡Lo voy a matar! ¡Ja, ja, ja! Ya lo sabemos, tienes ahí Entra, entra, entra ¡Tengo que recargar! ¡Ay, Dios, ahora! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Soy la oveja herida! ¡Lo siento, ángel! ¡Te he matado yo! ¿Por qué? Porque había un montón de zombies Y tenía una granada Y he dicho, ya está Algunos van a caer Pero podemos entrar Lo siento ¿Han infligido los enemigos? ¿Tiene una chorra ahí? Vamos ¡Guau! Eh... Los gritones estos no me gustan, ¿eh? No, sí, ya El ciclo aquí se ve que no funciona No, 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 no Funciona pichipicha Eh... Falta Correica Habrá ido a tirar mocos ¡Ja, ja, ja! ¡Ful horror, eh! ¡Ja, ja, ja! Ahí estamos sangrando ahí Ya está, chicos Ah, bueno La horda nos pisa los talones Si no nos damos prisa Nos alcanzará Evento arremetido O sea, imagino que vienen desde atrás Nadie se queda atrás Comete el nivel Con los cuatro estrenadores vivos Trotadores con armadura La armadura del SWAT Está pensada Vale O sea que desde atrás Siempre va a empezar Nunca va a dejar de venir gente Eh... Mierda Yo lo que voy a subir A todos es la resistencia física Pero ya Si, ¿no? Sí, sí, sí Me parece bien Que yo pego dos hachazos Y me quedo... Soy fumador Tienes que hacer más cardio Una mirada... Uy, te quiero Esa mirada de texto Una pistola Es el día más feliz de mi vida Asentamiento chupito Todos sabemos lo que ocurrió después Y tendré que vivir Con las decisiones Que tomé en ese momento Pero todo lo que hice Fue por el bien De nuestra comunidad Pero ahora Es imperativo Mantener a Rogers con vida No solo es nuestra esperanza De ganar esta guerra También De sobrevivir Estoy seguro Que la gente que escribió El lore de este juego Estaba muy rudosa de ello Vale, ¿qué es lo que pasaba? Que nos perseguían, ¿no? Pero no hay... No hay gritadores de estos No hay gritadores ¡Pero hombre, cabrón! ¿Qué haces aquí tan rápido? Me ha craseado el juego ¿En serio? Sí, muerto Se ha desaparecido No sé qué ha pasado Está volviendo Mira cómo está el pobre Corel ¡Dios mío! Estás cogiendo prueba permanente Por tu vida Podemos sacrificarla No, no Ahora se desconectará Creo yo Oye, ¿por qué no me he curado? Porque mi vida máxima es 40 Ah, porque necesitas un botiquín De los de la pared Para subir más ¿En serio? Claro Es que mueres Tu vida baja Si hay que te pegan Tu vida máxima baja No me gusta este juego A mí el botón de mamá No me gusta Va, va, va Deja que vaya todo Esto es botón de mamá Ahora, invítame a la partida Por favor Voy Pero me sale El jugador conectándose No, me sale Claro No está jugando Estoy entrando Ahora cuando me enchufe Ay, gracias por esas pastillitas Hay unas vendas allí Entra tú delante, Ángel ¿En el maizal? Lo llevas claro Sí Ay, voy a comprar munición Eh, quiero volver a conectar El servidor de juego no existe Espera A ver si Espera 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 A ver si puedo Comunidad Corei Invitar a unirse al grupo Sin invitar Con mis armas Cuidado Pero bueno Que grande Y avanzando Por aquí Por aquí Por aquí Chicos En tu grupo Pone que estás en mi grupo Venga Vamos Eh, viene la horda 36 segundos Minero corre O quien sea que anda mal de vida Creo que eres tú, minero No, yo me he tomado dos Bueno, aún quedan cargadas Tírame un grupo y vuelve a meterme Eh, vale Pero en 30 segundos Se va la mierda esto, eh Tenemos tiempo Mientras entro Ah, pone conectándose A lo mejor No, ahora te he echado No, me has borrado Que es distinto ¡Mierda! Agrégame ¿Cómo? En amigos En amigos Añadir amigos Si tienes que poner Corei on Air Chicos Solicitud de amistad enviada ¡Oh! ¡Me voy a decir! ¡Olvídate de ellos! ¡Pero es Corei! ¡No puedo dejarle! Pero ¿y cómo entres? Te he enviado solicitud de amistad No me... No sale ¿Cómo que no? No te puedes unir a... ¡Dale que estáis en mi grupo! ¡Cuidado con los Coreis! ¡Pero! ¡Pero se estaban en medio! ¡Que me ha bugueado, tío! ¡Eso ha ido al juego! Y luego me ha entrado así ¿Alguien vuelve a entrar, claro? ¡Una arma buena, buena! Ya verás como de repente El bot mamá vea un arma Y diga Voy a cambiarla Vale Ahora creo que me... Si que no te he comprado en mitad No te preocupes Ahora cuando me maten Puedo ayudarte Ay, que le he pegado un tiro al bot mamá ¡Joder! Creo que me estoy uniendo Pero bot mamá está muerto Sí Un pequeño detalle Pero es que la movida ¡Cafiamos en ti! ¡Mis cojones! ¡Au! 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 ¡Por aquí! Un, dos, tres Un, dos, tres Es que estoy unido Pero no puedo ir a la partida Venga ¡Rápido! ¿Quién es este? ¡Ah, vale! ¡Puedo subir! Me supone que me estoy uniendo Pero... Oye, ahora resulta Pero no te sale Dios te bendiga No Ya ha cerrado el juego entero, tío ¡Entonces no le di muchas vueltas! ¡Fuck, tío! ¡No te quedo! ¡Me lo quedo yo! ¡Ah! ¡Uy! Este está roto ¡Ah! ¡Está ahí! ¿Dónde? Bueno, ya me he muerto ¿Qué estás buscando? Está ahí la cosa que brillaba El nido, vaya ¿Coreis sigue sin poder entrar? He vuelto a abrir los juegos Sí, ahí estamos ¡Uh! ¡Sumir arriba! ¡Me tienes rodeada! Esperando al servidor ¿Me vas a dejar entrar, por favor? ¡Ah, ahora sí! ¡Uy! Me ha dado leas para sustituir a Botmama ¡No! Te lo quita, ¿eh? Si vuelve a entrar, te lo quita No es justo, pero te lo quita Que no quiero hacer otro personaje Que tengo mi arma ¡Botmama! ¡Botmama! ¡Botmama no ha recargado las armas! Está hecha polvo, ¿eh? ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Sobrevivir! ¿No hay que destruir? ¡No, no! Continúa, tres, dos... Eh, uso Bansúa A ver qué sacamos aquí Joder, tío Una ametralladora de estas Perfecto A ver el arma de Ángel ¿Es mejor que la mía? No se la puedo quitar La tiene... Pero suéltala, perro La tiene agarra ahí Agarra ahí Agarra ahí Agárrate unas cortinas A mí no me la vas a cagadillo Pero vamos, ni en vida ni en muerte, ¿eh? ¿El del coletas? Todavía me acordaré de la broma Que no le hizo gracia a nadie salvo a mí Que era en el confinamiento sangriento 2 La de ir al espacio Cuando dije El resto de lo que queda de la humanidad Los millones de personas que han sobrevivido Se han metido todos en la mayor civilización Y en el único lugar Subientemente grande Como para Contenerles a todos El caso blando del coletas Y salía una urbe Pues poco te reíste Sí que me reí Nos reímos todos, Ángel No, no Reístes con otros chistes Pero con ese no Bueno, a ver Ida a la partida Ida a la partida A ver, cómo no A la cabrón Oye, paso cortado Cuidado con disparar a los cuervos, ¿eh? Muy tranquilos están estos Eso lo prometo Muy tranquilos están estos cuervos, ¿eh? Ya veis Están aquí de parranda Me encanta porque parece que se la suda todo directamente Muy cuidado Mientras no les dispares a ellos Es que luego caminas cerca de uno y haces Coño, pasa que me he quedado Lo he quedado Ay, Dios mío Un laberinto, ¿no? Por favor Pega la mano a la pared derecha Es irrelevante Mira, Cori lo está haciendo También te digo Creo que solo hay un camino No, porque no se me ya se ha perdido Vale, el problema es que aquí hay inverja Ah, vale, pero hay un botón Tengo poca munición ¿En serio? Digo, por favor Algo me persigue Me da mucho miedo Espera, quiero ver a Josema Ah, me asustan los pájaros, ¿eh? Ay, Josema ¿Josema por dónde vas? Que por ahí no es Josema, que por ahí no es ¿Atrás? Vale, hay un problema Espera, ¿no has estado ya ahí? ¡Josema! Ah, camino sin salida, Josema Chicos, venid a por mí ¿Josema? ¿Por dónde es, Josema? ¿Por dónde es? No puedes, no No puedes Ese es el cali de fuego, Josema Es un teleportador Ay, Josema Josema, si ya has estado aquí Josema Ay, los cuervos, no Ahí van al principio De un laberinto Josema, ¿pero qué haces? ¿Por aquí acabas de venir? Con él Es que no sé llegar a ti Es que hay un laberinto para llegar a ti Bien, bien hecho, Josema Bien hecho Madre mía, de verdad Es que ir hacia delante, vale Que mal lo ha pasado, Josema Los laberintos Vale, si adelante, vale aquí Josema, algún día Te puedo llevar a la Warner Josema, quieto ¿Te puedo llevar a la Warner Solo para que te metas en el laberinto de espejos? Cuervos, cuervos, sí Ahí hay un laberinto de espejos En la Warner, sí Muy chulo En la Warner o en PortAventura No, no sé Yo creo que en la Warner A mí me suena en la Warner Yo a la Warner no he ido ¡Ay, los cuervos! Josema, te tenemos ahí ya Cuidado, tranqui Por aquí, seguimos Mano izquierda Vale, no Ha ido cerrado Por favor, chicos Pero se sigue aplicando la mano izquierda Ahora mi mano izquierda es mi mano derecha Despacio, despacio Sí, me encanta a Minero ahí corriendo Vale Yo qué sé Está controlado Despacio Es que cuando las cosas se complican Josema utiliza una filosofía llamada Josema no entiende Josema no entiende ¿Qué viene? ¿Qué viene? Tenemos Hemos salido La salida está aquí Vení, chicos Lo que venga aquí lo matamos Es que Es que no puedo Vale, estoy Yo estoy Josema, tú puedes Confiamos en ti Eres un campeón Josema Pero madre mía Qué puto gulas que sois De hijos Pero qué cabrones Pero no habéis dudado Ni una mierda Habéis dudado Es que aquí hay un huevo de dinero, eh Zanzuva, gente No cerréis No, no, no Mira ese fússil de francotirador, eh Ha sido un fússil de salto, eh Está guapo, eh Para adelante Oh, esto es mío Casi no lo contamos Eh, cabrón Yo quería eso Me lo quedo yo Hay más dinero, eh Eh, curación Son solo unos rasguños Necesitaba Necesitaba, pero bueno Gracias Queda otra, ¿no? Gracias, sí, sí Cartas Ven con mami El aire fresco lo cura 1 y 4 Gracias Carta, aquí Tengo mucho dinero ahora, eh Yo lo guardaría para Para el siguiente Y compramos Mejoras globales y botiquines Pues va a ser una pena Porque creo que no nos lo vamos a acabar, eh ¿Por? Porque Mira la hora Y mira lo que aún nos queda bastante El esfuerzo tiene su recompensa Ay Hemos Hemos sobrevivido Bien Por favor No me metes en un laberinto nunca Ojalá Un laberinto Y que cuando se despierte Este me viene un laberinto de maíz De este dedo en brazo Madre mía Y tiene una chocolatina Y una brújula Pero Josema Es muy fácil Cuando este es un laberinto Extiende la mano derecha Pégala a la pared Y avanza Y nunca despegues Y nunca despegues la mano de la pared Y acabarás encontrando la salida Bueno, a lo mejor tarda mucho Solo hay un tipo de laberinto Con el que no encontrarías la salida Pero ese es aquel En el que la salida está en el centro Cosa que no suele pasar Pero ¿y si pasa? ¿Qué pasa? Pues si llega el día, Josema En el que estés en un laberinto Donde La salida está en el centro Y despierte el borracho Con una brújula Y una chocolatina Yo Yo Me daría por perdido Y ya está Es que lleva ropa Jim ahora mismo Como si estuviese Machacao ¿Quién? Jim Lleva ropa de Déjame en paz ¿Qué pasa? Sí Lleva ropa de despertarse en un laberinto Con un chaval Iba a decir eso ahora mismo Lleva ropa de despertarse en un laberinto Orei ¿Estás bien con las cartas o qué? Que se ha cambiado el Tengo que volver a elegir Es que Ah, sí Ah, sí Que no No va, claro Te pone ahí bien grande Elige cartas Y con él Tendré que elegir cartas No, pero porque Como los demás No sé por qué Los demás No los ha hecho elegir Que hay aquí bueno Ah, ya llevo ganzúa Oye Ah, vale Mejora la calidad Vale Ah, aquí hay curación Ah, pues acabo de gastarme Toto, toto A verás cuando te pillas el laberinto Con la chocolatina Tú juegas Pero ¿Se puede salir de un laberinto Con una chocolatina? La chocolatina es para que aguantes Diez minutos más Claro, para que no se te baje el azúcar Y te desmayes Que descuidados Se han dejado información No hay ni un solo zombie Eso tiene pinta de que de repente Van a llegar 200 ¿Quién baja? Reúne al equipo Todos Si no, no avanza la historia Pone reúne al equipo Nos quedamos quietos Y no avanza la historia ¿A que la allí? Es la dragoneta Eh, quizá deberíamos meter estas cosas de la furgoneta Si va a salir avanzando Sí Ya verás que risa cuando alguien dispare dentro No Me va a venir bien Pues Se pega un tiro el sello de este ¿Qué coño ha disparado? Un ensayo de armas Estás presenciando el principio del fin Funciona Funciona Déjame entrar, primo Que tienes pasta Que te la he visto Vamos a disparar otro ¿Vale? Ah, pero disparan desde aquí Ah, es verdad Pero son una Pero esas bombas están muy guapas Imagínate tener eso en tu terraza Entonces veo que la camineta no se va a mover Va a empezar a venir gente Yo creo que tenemos que poner las bombitas No en el coche Sino Aquí En puntos estratégicos Un rollo creo Tengo la ligera sospecha De que van a venir bichos Sí, sí, no Esto es 100% Vamos a defender las posiciones Pues no perdamos más el tiempo Tengo como esas ligeras sospechas Yo creo que aguantamos aquí, ¿no? Me fastidia admitirlo Pero necesitamos la investigación Siempre pasa algo Esperen el camión Todo va a ir bien Esperaré en el camión Fuck Y donde está la investigación de Rogers Creo que hay que seguir al tío amarillo No, no, no Claro, claro, está por aquí Hay que meterla en el camión La llevo, la llevo, la llevo Como doctora No deberías causar olor ¿Habéis entrado, cabrones? Hay que subir 6 Son cajas naranjas, eh Vale, ya lo veo Corre, meten al caballo Ogro Ogro, ogro, ogro ¿Dónde va a ser? La calle La reputa madre ¿Quién lo llamo? Me muero Me muero ¿Te lo has metido en la caja? Es muy importante, eh Me tiró a tomar por el culo, eh Lo siento Tengo caja Oye, aunque había muerto media hora No os preocupéis Lo estoy distrayendo Tengo una Magnum muy bonita No me marcharé ¿Cómo coño salgo por? Es demasiado importante Alguien me puede ayudar ¡Oh! Me ha tirado la bola Chico, es mitad de vida Es que ¿te hace caso a ti? No, a mí no me hace caso Ah, bueno, sí, ahora sí Parece que me ha llevado todo su agro No, que se ha metido un Spiderman en casa Hijo de puta Hemos muerto todos Ángel, pégame cuatro tiros Que no llevo No veo nada desde aquí Walnir, tú pégame cuatro Te estaba disparando, no podía No pasa nada Es una mierda que no te libera, sí Pues ya, ya Vale En mi defensa, bueno, en mi defensa no Como disculpa diré que me ha tirado como un loco un poquito Te hemos visto, no te preocupes Pero no pasa nada Ahora sientes el poder de la locura Oye, que cada vez que no miro hay más gente en umbral ¿Pero cuánta gente está entrando? No sé Es un tope No Y de repente Discord te dice Oye, mira, si quieres chico Te regalo otro servidor Ya que no acabes Pero, o sea Desconectadas hay 48 personas Conectadas en este hay dos O sea, 50 8 más 58 10 más 68 69 70 71 personas aquí dentro En asentamiento llegamos a ser 100 y poco Oye, nos ha echado Ah, claro, porque se nos han acabado los continúes Aunque deteste su mentalidad carrollera El KSG es esencial para procurar un equipo nuevo Aprovechalo Bueno, y ahora entonces ¿qué pasa? No, os podéis unir igual No, nada Que elegimos el mismo nivel Pero no tenemos armas mejoradas Invítame Pero si Si simplemente es darle a continuar Yo le doy a continuar Pero no estáis aquí Eh, pues Wernir lo ha hecho ¿El qué? Espera Invitar a Corei Yo he seguido, eh E invitar a Minero Ya está Uníndome al grupo Me calla en la boca Eh, ya que estoy Tenemos dinero para comprar movida, ¿no? Si A ver Lo que tengo curioso Lo que tengo que Que intentar entender Es cómo se compra aquí cosas ¿Dónde está el botón de comprar? En la En En cadenas de subministros Vale Si ¿Qué quiere que haga yo con esto? Y Google Enciende la luz No me sale de los cojones Encenderte la puta luz Imagino ¿Estáis? ¿Estáis? Sí Un segundo Un segundo Un segundo No, 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 no Yo empiezo Es que no tengo nada de baraja, eh No tengo nada Pues Eso es un gran problema Acto 3 R5 Ala Pa'lante Pero si la baraja es la misma, chicos La La que teníais No, pero estoy comprando líneas de suministros Ah Es verdad Porque tengo yo Porque tengo yo apenas Apenas nada De Muy bien De material Mierda No pude comprar Me parece muy bien Que en este juego No haya que esperar a que todo el mundo compre sus mierdas Que podamos tirar pa'lante Solo quería comprar baraja Para poder hacer lo mejor Me parece muy bien Que no tenga que esperar a que compre vuestras cosas Tiene algo para picar Vamos a ver. A ver cartitas, venga. Si, tenemos las armas básicas. Que horror, que tenía armas muy buenas. Pues no haberte muerto. Mi baraja consiste simplemente en coger 10% de resistencia y ya está. Tremenda baraja. ¿No hay armas por aquí o...? Cuando todos estemos... Falta Walnir. Pues no sé, en algún lugar, Josema. No soy adivino. Ay, por favor. Te acabo la horta y te la dejo vacía. ¿Hay armas o no? ¿Ves? Aquí hay armas. Qué asco de armas, tío. Un poquito. Tenemos algo de dinero para comprar movidas. Buah, en serio lo que venden es una mira de mierda. Ganzúa no había, ¿no? Ya, ya no. No, ya no quedan. No, me refiero que no había un hueco de... Bueno, da igual. Ay Dios, el laberinto. No, no, ya no hay laberinto. No, no hay que hacerlo. Laberinto era el episodio anterior. Ahora es llegar ahí abajo, ver las fantasías y que empiece a venir Peña mientras intentamos... Hay que entrar a la casa en ese momento y buscar la movida. Sí, o sea, vamos a colocar los explosivos, ahora que lo sabemos. Pues colocar los explosivos en aquel lado. El general dijo que tendría visita. Ah, justo a tiempo. Tengo algo muy interesante. Hola, hola, aquí Ángel, aquí, aquí, aquí. Porque aquí también está el bidón. Por el... Ya, pero... Hombre, pero que no estén juntos, ¿no? Juntar todo, que vamos. Que aún no estaba listo. Y que necesitaba más tiempo. Pero ya está. Su idea, entiendo que es utilizar esto para reventar el universo o algo. Para... Si aniquilan la ciudad esa, que van los zombies. Eso mismo. Es lo que él quiere. Pero... Pero no quedará nada que salvar. ¿Por qué de pronto te pones filosófico con la historia de este juego? Uff. Por esa misma ya puedes dejar que los zombies se maten, maten a todo el mundo. Y... Y luego se mueran por el tiempo. Hombre, se prepara para la review. Pues eso lo va a poner primera frase. Jejeje. Sí. No, es verdad. Yo siempre pongo una frase filosófica al principio. Guachabules. Hoy voy a... Pagar yo en el Foster Hollywood. Con cheques burme. ¿Pagar qué? En el Foster Hollywood. Con cheques burme. ¿Pero es dinero de distra cada mes que te dan? No. Cada año me dan el fajo y ya está. ¿El fajo de cuánto? Si lo gestiono yo. Cada año 900. Joder. Solo para comida. Pero sí. Está guapísima esa movida, eh. ¡Para adentro, para adentro, para adentro! Pero entramos... Que entre uno y busque... ¡NO DISPARIS AGEEE! ¡CABRONES! José Matu, yo protegamos la entrada de la casa. Pero si entran por dos lados. Sí, pero por aquí entran muchos. Nos paramos una buena entrada. Hay munición ahí, eh. Pues si... Tengo una. Es ahí, eh, Korey. En cuanto venga el pavo este, lo volamos por los aires. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¡A la bola, chupito! A la bola, a la bola, a la bola. Vale, encontré uno de las de investigación. La tiro. ¡Ahora, Konex! ¿Le habéis llegado? ¿Le habéis llegado a dar? Sí, pero tiene mucha vida. Eh, os la dejo en el suelo. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. Oh, fuck. Hay que matar a este señor y luego ya... Sí, a este ya hay que matarlo, eh. Eh, os dejo en la siguiente abajo. Nosotros nos encargamos de esto. Había un super franco tirador aquí. Siguiente abajo. No me lo creo. Voy a morir. Coño. Vale, siguiente abajo también. Otra. Ya vale con las bolas de mierda, tío. Voy a morir, chicos. Aguanta, corre, aguanta. Subimos arriba, subimos arriba. ¿Estáis todos dentro, puto desgraciados? ¿Cómo? ¿Cómo debe ser? Estoy protegiendo mi vida para que no entren los bichos. ¿Quieres una tiruleta también? Nosotros estamos diciendo, jaja, desde dentro no vienen. Están todos en la puerta que ocurre ahí. Claro. Gracias. Vale, necesito que alguien distraiga ese golem. Que uno distraiga, el resto metemos. Ya no lo bajamos, creo, eh. No. Puñetazo, puñetazo en mi cara. Puñetazo, puñetazo. Hay siete zombies. Vale. ¿Por qué estoy vivo? Te hemos saltan salvado. ¡Uh! ¡Chico! Nos habéis ido. Aguanta, compañero. Disparen, por fin. Meto siguiente. Vale. ¿Alguien tiene una colación o algo? Última. Creo, vamos. Quedan dos. Están todas abajo. Sí, están abajo todas. Está aquí. Estoy buscando la otra. ¡Ay! ¡La otra! ¡Nos vamos, va! ¡Venga, Josema! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Ya está? ¿Las tenemos, no? Una cosa más. Últimas. Últimas. Cubridme. Aguanta, Josema, tú. Ahora mismo yo soy el más importante. ¡Chicos, arriba! ¡Hasta luego, Jorge! Ah, vale. Oye, ¿por qué yo estaba arriba? ¿Qué me estás contando? Toma. ¡Venga, rápido! Yo pensaba que Ángel moría, eh. No, si no nos dan puntos. ¡Ole! ¡Uf! He sudado sangre, eh. Ay, perdón. ¿Habéis matado el mismo número de infectados exacto? Ya ves. ¿Del coche? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? Pues yo me voy a tener que ir. Puedo seguir un rato más. Pero no nos va a dar para acabar el juego, eh. Uno más. Ya está. ¿Mañana podéis? Sí. Eh... En teoría... No lo sé. A mí me gustaría hacer sesiones cero, pero bueno. Puedo escaquearme para jugar un rato. Acabarlo, acabarlo. ¡Madre de Dios! ¡Cuántas cartas! Falta una carta que sea... Vas a morir nada más que empezar. ¡Oscuridad! ¡Evento! No electricidad. Aparece una mutación de delatores. O sea, tenemos delatores. Después, hay un jefe infiltrado. Después... Los... Eh... Después... Todos los bichos son feroces. Todos los bichos son feroces. Todos los bichos son feroces. Trituradores infectados. Feroces. Explosivos con armadura. Armadura. Y acechadores infectados. Pero... A ver. No. Me gustaría ir a mear antes de empezar. Sí, venga. Yo también tengo que hacer pipí. ¡Madre mía! No sé cómo estamos. Aceptar aunque sea si puedo comprar. Sí, sí, sí. Aceptad todos y... Y... Voy a hacer un pinipío también. Pero necesito ayuda. La evolución está fuera de control. Aunque todavía podemos solucionarlo. El T5 funciona. Pero hay que inocularlo con más precisión en el objetivo. Tenemos que metérselo en la boca y quitar el seguro. Habrá que acercar. Pero bueno. Pero el compuesto T5 y el nuevo sistema de difusión reducirán mucho riesgo. Así que... Menos dramas. Para usted es fácil decirlo. No hay de qué preocupar. ¿Dónde está la sanación, Walnir? Lo estoy buscando. Creo que estará arriba, imagino. Que... Mía. Esto pasará a la historia. ¿Está? Y gracias a esta... No me lo parece al menos. Habrá gente para escribir. Una cosa más. He agotado los productos químicos durante el experimento. Por suerte, podremos conseguir todo lo necesario dentro del T5. Daré más detalles al llegar aquí. No tengo ni idea. Lo siento. Tengo trabajo. Si no paga con monedas. Y que te den lo que hay. Ya, ya. Rasputin. ¿Dónde está el compracosas? El compracosas está aquí. ¡Olé! Cargador dorado. Ojo que corre. Es mucho de irse a mear y de repente decir. No, es que he estado en la cocina y me he puesto a merendar. No, no. Eso, pero porque no estamos en la partida. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Dónde se le ha dado a alguien, zorra? A ver, ¿cómo se sabe de aquí? Una ca dorada, eh. Ahora, una ca azul. Pero... Me lleva un cargador dorado. Fuck this place, don't go. Vale, hacemos caso. Ya está, se acabó el juego, chicos. No, lo pone aquí arriba. Hola, Walter White. ¿Dónde? Aquí. Ah, pero claro, si será el hombre este. Si será el científico. Me encanta. Todo el mundo que va con ese traje va a decirle, Walter White. Literalmente. Esto es una clara referencia a... Rompiendo al padre. Vamos a ponerle fin a esto. Espera, como que el padre. No hace falta diagnóstico. Bueno, recordad que hoy todo el mundo es salvaje y que están los rojos esos. Y que todo el mundo tiene armadura. Aquí pasa el juego. ¿Qué pasa con los rojos, eh? Algún problema. Los que... Los que los rojos chillan... Sí, algún problema. Porque quieren casito. Si no disparamos, no hay que disparar porque entonces van todos... Sí, sí, no disparemos. No disparemos, no disparemos. Ah, vale, vale, vale. Que no se enteren, o sea... Cuchillito. Porque sería mentira. La buena noticia es que el KSC... Que no se enteran estando... La mejora del cuchillo es como... Absurdamente obligatoria. Sin... Sin eso no puedes jugar. Je... Yo mejor me quedo callado. O sea, es que... Es que no la tienes. Claramente. Pobrecito. Es súper práctica, eh. O sea... Yo... Yo no juego con chetos. Sí. Tú eres como en los memes de Chuck Norris. Es que juegas de espaldas solo con el... De espaldas solo con puños y espirraneando. ¿Os acordáis cuando el lápiz del humor era... La página... La página esta con los memes de Chuck Norris? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! El humor se basaba en una única persona. Qué... Qué... Qué tiro te ha llevado en la coronilla, Corey. ¡Eh! ¡No! ¡No! ¿O sea... ¿Has visto que está la vieja ahí justo delante uno de los otros? ¡No de los chillanes! No está, no está, eh. ¿Podéis saltar al otro lado de la valla? No, no podéis... Vale, no... O sea... ¡Sí! Pero que viene ¡Que no lo he visto, perro! Me encanta Estamos fuertes, eh ¿Le hemos matado? Ah, no ¡Josema! ¡Josema, va! ¿Dónde te sentaste? La precisión es importante ¡Fuera! Hay que matarlo ¡Entra, entra, corre! ¡No, no, no! ¡Que estéis aquí guarreando! ¡Hombre! ¡Al rico campero! ¡Pero no me disparéis a mí, cabrones! Tengo que ventar esto ¡Espera, Josema! ¡Espera, espera, 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 espera! ¿Qué? ¡Ay, me estás curando! Porque soy healer Y va algo para algo ¿Tú qué eres? Yo soy Jim ¿Quién eres, Josema? ¿Qué piensas? ¿Cómo estás? ¿Te duele algo? Nunca se sabe Voy a ver qué hay Vale, gracias Estoy bien Venga, todos moriremos algún día Joder, Jim No eres los más tranquilizados del mundo No, 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 no ¡Joder, colleja! ¡Uh! Hay un sillón por allí, eh Cuidado ¡Me lo he encontrado! Chicos, ayuda, por favor ¡Adiós! Me está devorando Se está comiendo un tero Tienes suerte de que sea médico Ahí Y por eso lo quiero tener a mí ¿Y ese ruido? ¡No me lo puedo creer! ¡No, no! Chicos, bueno, ayuda, ayuda, ayuda Corel, estás muy lejos, eh Es que me estoy en el ambiente de la rada, tío Estoy fuerte Me encanta el Corel yéndose ahí a Constantinopla De vacaciones Estaba mirando el camino ¡Mira, que viene, chillón! Tenís arriba Silencio, ahora Bueno, no podía salvar a Corel y acabar con este buen hombre a la vez ¡Abrid aquí! ¡Nos tenemos puertas de aquí! ¡Abrid esta puerta y me da la atención de la gorda! Pues no abráis la puerta todavía, porfi ¡No! Dos segundos más tarde Acabamos con la que viene y luego abrimos A ver, tenemos puertas de aquí, eh Sí, sí, agachados Los de delante agachados, los de detrás, no Ángel, tú estás muy agachado muy delante ¡Ahora! Calma, calma, recarga Sería una pena Corre Sería una pena Hay que buscar una tarjeta Vale, porque si no has buscado una tarjeta ¿Podéis romper esta puerta? ¡Josema! No es buen momento para... ¡Hostia! Sí, sí Es que están carbonizados todos ¿Cómo hay pájaros aquí dentro? ¡Eh! ¿Me acabas de lanzar? ¿Tú crees? No preguntes Esto la siente ¡Uh! Hasta que no la encontremos La cosa tan chica ¡Descargando! Oye, que me he tirado la granada en mi bate Es desgraciado Estaba sentado en el bate Y de repente veo una cosa roja Haciendo pi 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 me gusta pero como se abre esto hay que encontrar una tarjeta gracias por curarme pero hay como 200 zombies pegándome dentro es más importante de tu vida que la mía pero la hemos tenido que pasar por delante no se puede ir por aquí por los hornos estos es una zona tan grande es que no van a dejar de llegar bichos de fuego no, no, hay que buscar la tarjeta ah, que se pueden abrir vale, que se pueden abrir aquí aquí gente que se pueden abrir las pero todas no, son algunas pero en una estación está la tarjeta o algo, ¿no? o no detrás Ángel pues no entonces a ver pero donde está la puta tarjeta ¿no nos dará una pista el juego o algo? tiene que estar río a la vista yo creo que estará cuanto más adelante más lógico eh, Wallniff toma voy a ir curiosa Wallniff estoy aquí ahí, tenemos balas ¿tenéis de... ¿cabrones? ¿la teníais aquí todo un puto rato? estaba ahí ¿tenéis munición para fusil? Josema, cabrón no, haber tenido ojos estaba buscando la tarjeta y estaba donde estabas tú Josema ni sabía que había que coger una tarjeta Josema ni siquiera sabía que había zombies está aún todavía en su laberinto madre mía con la cremadera apagado los incendiadores ¡ah! ¡el agüita! claro, es que por eso salen incendiados las cosas necesitan adaptarse y mutar para sobrevivir como un virus wow, cuidado zombie hostia hemos salido volando hay un brazo, eh ya no la AK-47 como mete, chaval pa, 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 pa ráfagas de muerte eso para mí bueno has dejado la AK-47 sí, pero es que encontré una ametralladora ligera épica ¿te ha parecido todo muy bonito? ¡Aaah! no claro, como mete y de repente encontrar una cosa para mí es que, es que, es que Josema es que Josema ¡ah! ¡ah! que pienso destrozar la tripana me he bajado a la vieja, eh me lo he bajado de una no, es que tenía muy... ¡ah! 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 le ha quedado muy poca vida y antes ya lo hemos desventado gracias, Jof no tengo munición me sigo, 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 soy incapaz de comprender cómo os quedáis sin munición perfecto usándola pues... tiene falta, eh, también pero, o sea, aquí hay una pistola yo tengo... 8 de la pistola y 15 del fusil pero, ¿de pistola cómo te quedas sin? eso sí que no lo entiendo porque es la misma munición necesito cobertura ah, pues quizás es otro de los puntos que tendrías que tratar de corregir no sé lo que es, pero no me gusta la pinta que tienes ya ¡puntos de mejora! que tus armas no compartan ¡cuidado con aquel que chilla, eh! ¡uy, va! vale, a ver, cuchillitos ¿por qué hay tantos? este está vivo, ¿no? sí todavía no vale, abro puerta yo quiero una lechuga ¡eh! ¡eh, botiquín! ¿dónde? márcalo aquí eh, escopeta morada ¿ves? punición ¡buena escopeta, eh! supongo que debería defender esta hemorragia entrando en el edificio ¡me lo grudo! ¡buena escopeta, eh! uy, cuidado, cuidado con los disparos, eh, bro cuidado estoy controlado ¿venís? hay otro a la izquierda que alguien le pegue que alguien le pegue no, cuidado, chicos, 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 chicos avanzad, 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 avanzad Ángel Ángel tiene más miedo a esos bichos que a cualquier otra cosa en este mundo oye, llámalo a la guarda entera no has perdido el toque Joséma, imagínate que son laberintos que se mueven ¿cuál tienen sentido? cuidado con los coches, eh, no lo esperéis Joséma y los laberintos es como Brian y los laboratorios ¿los qué? cuidado con los vehículos y los laberintos y los laboratorios que hubo una vez Juan... que Juan Dalda y Z, creo que era estudiamos y qué y llegamos a un sitio que era un laboratorio médico y dijo Brian ay, no veo que un miedo al ver los laboratorios y nos pusimos a repartirnos el culo porque decía, no, pero que me da mal rollo en plan... zombies y tal y nosotros riéndonos y yo ¡eh, Brian, Brian! laboratorio especial si abro esto no pasará na uy, cuidado ¿dónde? ¡Uy! ¡Au! me ha bugueado ¡Ay, Kate! ¡No! ¡Refugio! ¡Refugio! ¡Corre! ¡Corre! ¡No hay problema! ¡Entrad a la casa! ¡Josema! ¿Dónde estás? ¡No cerréis la puerta! ¡Dejadla abierta! ¡Sí que está! ¡Pero aquí está! ¡Olvidaos de mí! ¡Ya estoy muerto! ¡Bats! ¡Misión heroica! ¡Madre mía, Walnir! ¡Qué huevajos tienes! ¡Alguien tiene que traerlo! ¡Pero mira que Josema podría dar... ¡Pero mira que Josema podría darle a la X y se acabó, eh! ¡No tengo munición, Walnir! ¡Te quiero! ¡Hasta luego! ¡Si! ¡Tu huyes! ¡Es que no tengo munición! ¡Es que no tengo munición! ¡Pero será desgraciadísimo! ¡Hasta luego, chicos! ¡No se arregla! ¡Cosema! ¡Se va a enfadar de verdad Walnir, eh! ¡Sos los ojos se ven! ¡Que activa la alarma del coski! ¡Skip! 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 ¡Yo no he hecho nada! ¡Lo prometo! ¡He salido corriendo! ¿Qué queríais que hiciera? Ah no, eso estuvo bien Lo que digo es no cerrar la puerta Se enfade de verdad No, no me enfado Simplemente es importante Para el rollo, para que nos cubramos y tal Lo dice muy serio Que hay una persona que no cierra la puerta Para poder cubrir Es que es más que dejarla su suerte Es bastante sabio Está muy serio chicos, se enfadó ¿Qué hacemos ahora? Solo 7 y 10 Speedrun El acto 4 es una sola misión Esto es speedrun chicos La movida es Si lo dejamos aquí tendremos por lo menos Para hacer un directo de una hora y media Y si no va a ser muy poco Si no vamos a hacer mañana media hora Claro Ángel Yo me tengo que ir ¿Pues mañana cuándo? Pues a la hora que queráis ¿A qué hora hemos jugado ya? Vamos a empezar a las 3 y media Pues mañana A esa misma hora puede ser 3 y media a 4 ¿Mañana puede? ¿Termina esto? Eh, para las 4 no ¿A qué hora? ¿A qué hora puedes tú? ¿Para las 3 o si? Creo que me da margen de sobra Porque 4 y media tengo partida Ah, vale De 3 a... Bueno, bien De 3 a 4 Pues como somos 5 personas Yo sí que vamos a hacerle raid a alguien Venga ¿A quién? Busca uno que esté haciendo... Espérate A ver si tengo yo... No, que me diga a Josema Envíaselos a Sadai Barra 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 ¡Que te calle la boca! Desgraciado Este es el barra Me lo voy yo cuando te quiero No, en serio Decidme un colega vuestro Me parece bien Eso estoy buscando Eso estoy buscando ¿Corei? Algo te dice Josema Yo te digo ese Y si no, el que diga a Josema Pero ¿Quién me ha dicho? Es que no te he oído ¿Quién me has dicho tú? Va, rápido En el chat de la partida En el chat de Twitch Ah, es que no he hecho... Es que he cerrado el chat de Twitch Espera Ah, voy No, no tengo nada de conectado Si está conectado el chaval ese pues... Te lo vuelto a escribir Si tienes OBS Espera No, pero BS no me coge ahora el chat Vuelve a escribirlo por favor Una última vez Sadai Barra Baja Ya está, minúscula Sadai con I latina o Y? I latina Eh, I latina Vale, ya está Nos vamos con Sadai Barra Baja Ala Un saludo a todos hasta la próxima Adiósito Agur